¿Sí o no? ¡Sí, culito! ¿Hace falta que te diga por qué esta es una muy mala idea? ¿Sabes qué? Esta vez te doy toda la razón, Cuadrado. ¡Oh, menos mal! Sería mucho mejor idea si el creeper es el que me hace las preguntas a mí. ¡No! ¡Sí! No te pregunto si sí o no. Simplemente explotó toda mi casa. Sí, ya sé. Yo estaba festejando nomás. ¡Suscríbete al canal!